¿Qué haces, José? ¿Cómo andas, Guille? ¿Cómo andas, Anabela? ¿Leo? ¿Y a todos? Buenas. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ya estoy grabando, así que, como siempre, como todas las tardes, el saludo de rigor, la presentación, bueno, saludos a todos los que nos están viendo, todas las que se están sumando a este nuevo taller, que ya es el cuarto en este ciclo de capacitaciones de cara a la gran biobúsqueda del sur, y hoy vamos a tener una presentación a cargo de dos expertos de nuestra comunidad, quienes, si alguna vez hubieron alguna observación de un pez, probablemente ellos hayan sido las personas que ayudaron a que determinen qué especie era. Bueno, son Guille y Damián, no los voy a presentar yo, voy a dejar que se presenten ellos, y, como siempre, nos acompaña también Anabela Plos, quien es la organizadora general de la gran biobúsqueda del sur, y también la persona que armó todo este ciclo de eventos paralelos, digamos, hay de events para que podamos, entre todos y todas, conseguir mejores observaciones. Así que, bueno, por mi parte, no mucho más que agregar, como siempre, mando saludos a todas las caras y nombres conocidos, y ya se está grabando, recuerden esto, esta charla se va a grabar para que las personas que no se puedan sumar en vivo lo puedan ver después, cuando Guille y Damián terminen la presentación, va a haber un espacio para preguntas y respuestas, y, bueno, hasta acá llegué yo, gracias por sumarse, muchachos. Muy bien. Gracias, Diego. Gracias, gracias. Bueno, ahora voy a empezar a compartir pantalla, y la presentación va a ser bastante rápida, o más o menos rápida, pues la idea es que charlemos bastante, y que intercambiemos más, que va a ser más rico eso, que lo que podamos presentar estrictamente con la presentación que tenemos nosotros, así que ahí voy largándola, no teníamos sonido, así que no voy a compartir sin sonido, a ver, ahí va viniendo, ¿la ven ahí la presentación? Sí, ¿no? Sí, sí. Extraordinario. Bueno, ahí estamos, pará, ¿ahora se fue? Sí. Ahí está, estaba probando una cosa. Ya vuelve. Exacto. Bueno. Biobúsqueda peces de Argentina. Arranqueamos. Bueno, ¿quiénes somos? Ahí Leo nos dijo que nos presentáramos. Así que, si querés, arranca vos, Damián, y después sigo yo. Bueno, dale. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Damián Lezcano. Soy licenciado en biotecnología. Trabajo en el acuario del río Paraná, en Rosario. Y, en realidad, no tengo una formación académica en peces. Más bien, de toda la vida fui a pescar con mi familia, me interesó el tema del acuarismo también. Tuve muchos peces silvestres en cautiverio. Y después, con herramientas que fui encontrando por mi estudio, y ahora más fácilmente con internet, fui aprendiendo un poco, más que nada, de los peces del Paraná o de la Cuenca del Plata, que es lo que me interesa. Excelente. Bueno, mi nombre es Guillermo Pají. Sí, similarmente a Dami, yo no estudié nunca nada relacionado con los peces, soy más que nada un aficionado, me gustan, me encantan desde muy chiquitos, siempre me gustaron los peces. Siempre me gustaron los animales, pero particularmente siempre me fascinó muchísimo más lo que sucede debajo del agua, lo que no vemos a simple vista de lo que vemos. Pesqué deportivamente, y sigo pescando deportivamente, un montón de peces. Fui presidente de una asociación de pesca, trabajé mucho relacionado con el tema de la conservación de peces, desde la pesca deportiva, hice un montón de cosas relacionadas con eso. Ahora estoy involucrado en el Club de Observadores de Aves de Palermo, en el Coacarancho, y algunas otras cuestiones que andamos dando vuelta, y fundamentalmente nos pusimos en el tema de Argentina a tratar de identificar los peces, y como dice Dami, fuimos aprendiendo, o yo por lo menos aprendí muchísimo desde que estoy en la plataforma, a identificar estos bichos, y mucho más de lo que sabía antes. Así que, nada, eso es más o menos como para ir arrancando. Si hay alguna pregunta que tengan que hacer, o algo, abran el micrófono, porque yo la verdad que se complica leer el chat, leer el micrófono, mover el coso, y hacer todo ese circo. Así que si quieren, abran, somos poquitos, tampoco es que va a ser tan complejo. Bueno, primero que nada, para arrancar con una charla de peces, lo que tenemos que definir es qué es un pez, o qué entendemos como un pez. Y esto es una pregunta que puede ser fácil de responder, o difícil de responder. Porque justamente los peces forman parte de los vertebrados, ahí se conoce normalmente, hay cinco grandes grupos de vertebrados, los peces, los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos. Los reptiles, las aves, los mamíferos y los anfibios, tienen una característica puntual que define a ese grupo. Los mamíferos tienen pelos y dan leche, las aves tienen plumas, y así sucesivamente. Bueno, ¿qué característica define a un pez? ¿Cuál sería la característica que la definiría? O sea, si tenemos un vertebrado, ¿cómo sabemos que es un pez y no uno de los otros grupos? Bueno, básicamente porque no es ninguno de los otros cuatro. Esa es la definición de pez. Si no encaja en las otras cuatro categorías, no es, es un pez. Y eso tiene que ver con que los peces son los vertebrados que no son tetrápodos. Todos los otros vertebrados tienen cuatro miembros, o tuvieron en algún momento, porque las serpientes no tienen miembros, pero en algún momento sus antecesores tuvieron. Así que esta es como la característica que se adopta o se define, es por el contrario, o sea, no es una característica, si no es algo que no son. Si no es un tetrápodo, si no estamos hablando de un tetrápodo, estamos hablando de un vertebrado, si un vertebrado no tetrápodo, es un pez. Punto. Agrego una cosita para aclararlo tal vez, de que le decimos pez a un montón de animales re distintos entre sí, que no están emparentados. Un montón de grupos animales, que ahora más adelante vamos a ver, y por más que todos viven en el agua y tienen algunas características anatómicas en común, en realidad taxonómicamente no están para nada cerca. Exactamente. Y no solamente eso, sino que dentro de los peces hay excepciones para todo. Porque ahí Dami dijo, viven en el agua. Bueno, hay algunos que no viven en el agua. Y todos respiran por branquias. Y hay algunos que, siempre hay una excepción. En los peces siempre hay la excepción que confirma la regla, en los peces es así. Siempre. Si vos decís, los persiformes son tal y tal condición, siempre hay un persiforme que vas a ver que no respeta esa condición. Así que, acá las reglas, medio que se las, las pasamos por cualquier lado con los peces. Así que bueno, arrancamos y seguimos. Vamos a ver un poco los grupos estos que, que hacía mención con Dami, para que vean qué diferentes que son, todo lo que nosotros consideramos peces. Ah, bueno, primero vamos a decir un dato de color. Existen más o menos 31.000, este número es, un número medio así, agarrado. Porque permanentemente se están describiendo nuevas especies, permanentemente se mueve este número, pero para tirar un número aproximado, hay 31.000, hay algunos que dicen 32.000, más o menos, hay más de 30.000 podríamos decir, especies de peces, por lo cual, es el grupo de vertebrados más diverso de todos, incluso sumando a todos los otros cuatro. O sea, si sumamos anfibios, aves, mamíferos y reptiles, todas las especies juntas, ni de casualidad le ganan a la diversidad de peces. Y otro número así, medio aleatorio, medio también bastante, entre comillas, es el de que en Argentina hay aproximadamente mil especies registradas, este número es un número así, medio, que se dice, unas 500 de agua dulce, y unas 500 de agua salada. Pero este número es un número para tener una cierta idea. Si vemos unos libros, te dicen una cosa, si vemos otro, la realidad es que no se sabe cuántas especies hay exactamente, así que, pero para tener una idea son muchos, esa es la, más que nada. Bueno. También es uno de los grupos de animales menos estudiados, y donde hay más especies por identificar, al menos hablando de los vertebrados. Sin duda, hay muchas especies que no se han ni siquiera descubierto, ni descripto, y muchas que se dan cuenta que son otra cosa a medida que se van estudiando más cosas. Pero bueno. Otra cosa general, vamos a ver dos, tres lineamientos generales de los peces para entender algunas cuestiones. Esto sí, no lo tienen los otros vertebrados. A veces, la línea lateral, la línea lateral es una especie de sentido que tienen los peces, en el que, a lo largo de esta línea imaginaria que tiene acá, y esta línea que es una estola, que en realidad está debajo de estas escamas que está acá, los peces tienen una serie de edificios que tienen una especie de canalcito con un nervio, neuroplasto y canal que básicamente entra el agua y sale agua por acá, y los peces básicamente lo que pueden percibir con eso son las vibraciones en el agua, los cambios de presión. Esto es algo que hace que los peces tengan algunas, detecten cosas que normalmente no las detectaríamos nosotros. Por ejemplo, si el agua sube o el agua baja o hay mayor o menor presión o la vibración de otro pez se puede darse cuenta de si hay otro pez cerca, si se acerca a otro, porque lo que perciben es la vibración en el agua. Así que es importante porque después van a ver que la línea lateral va a tener influencia en cómo identificar, pero para que sepan, los peces tienen esta característica. Otra cosa fundamental para saber, por eso lo pusimos acá, es cómo se llaman las aletas de los peces. Los peces tienen aletas. Estas aletas tienen dos aletas pectorales, que son las aletas que están ahí como cerca del pecho, las que están detrás, pero a veces pueden estar adelante, entonces no voy a decir que están detrás, estas que están acá abajo son las aletas ventrales, son otro par de aletas, dos pares de acá, dos pares de acá, de alguna manera empiecen a ver qué cosas vienen después con cuatro miembros, todo lo que vino después salió medio de acá. Se fue ese para atrás. Vamos. Después tenemos las aletas dorsal, que es esta que está acá, que normalmente pueden ser una o dos, la aleta caudal, que es esta que está acá, perdón, la aleta anal, que es esta que está acá, y esta es la aleta caudal con la que se propulsan en casi todas las ocasiones, porque hay peces que se propulsan con otras aletas. Así que es como un, como siempre, como volvimos al principio, acá hay excepciones para todo. Entonces, las aletas pectorales y las ventrales en general para lo que sirven es para la dirección del pez cuando van nadando con esas aletas gira, se mueve para un lado o para el otro. Las dorsales y la anal lo que funciona es como un estabilizador, es como una quilla, hace que no se gire para el costado tan fácilmente, y la caudal y la propulsión. Pero como, esto es lo general y lo más común. No quiere decir que todos los peces la regla esta se cumple. sigamos, y ahora sí vamos a los grupos o clases o superclases de peces. El primero y el más primitivo son los agnatos, que son los peces que no tienen mandíbulas, e incluye unas pocas especies de lampreas actuales. En Argentina hay una lamprea que es la lamprea patagónica y varias especies de peces bruja en el mar argentino que se alimentan de carroña y lo que ven acá es la boca y esta es la boca y no tiene mandíbulas. Estos bichos viven de succionar cosas. La lamprea en este caso succiona sangre de otros peces y parte de su ciclo de vida lo cumple en el mar y entra a los ríos a reproducirse. Lo estoy haciendo muy rápido porque no es que vamos a dar una clase de peces sino más que nada para tener una idea la diversidad y los grupos que lo integran. Por eso esto es un pez y esto que viene acá también es un pez y no tiene nada que ver con el anterior aunque por ahí tiene algunas cosas parecidas. Bueno, los condrictios son los peces cartilaginosos básicamente los tiburones las rayas y las quimeras las quimeras son unos bichos bastante extraños que también se conocen como pez gallo o pez elefante o algunas cosas así pero los más conocidos son las rayas y los tiburones y la característica principal que tienen es que tienen un esqueleto hecho de cartílago y que las aletas no tienen radios o sea, las aletas son como extensiones del mismo cuerpo del pez pero sí tienen aletas. ¿Sí? Y lo que tienen es hendiduras branquiales o sea, tienen como agujeritos en el cuerpo que es las branquias están dentro del cuerpo y por ahí sale el agua pero se nota en este caso no se nota porque es una raya y la raya tiene debajo del cuerpo las hendiduras branquiales pero tienen estas rayitas que ah, lo vamos a ver en esta foto que es la del tiburón ya me había olvidado acá podemos ver un esquema general de un tiburón estas son las hendiduras branquiales y tienen esto y no tienen radios en las aletas y tienen esto que le decíamos que forman así estamos ante en este caso un tiburón un pez cartilaginoso y en este caso ante una raya que es otro pez cartilaginoso la diferencia que hay entre rayas y tiburones es que las rayas las hendiduras branquiales están debajo del cuerpo y en cambio en los tiburones están a los costados la cabeza y otra cosa que tienen de diferencia es que la aleta la aleta pectoral de los tiburones está diferenciada de la cabeza en cambio en las rayas está soldada a la cabeza forma como parte de la cabeza esta es igual es la aleta pectoral de la raya ¿si? así que eso es como lo básico 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 de las rayas y los condrictos luego pasamos al otro gran grupo que son los opteictios que dentro de los opteictios son los que se conocen como peces óseos acá tenemos un hermoso dorado y la diferencia que tienen con los condrictios aparte del esqueleto óseo es que las aletas si tienen radios que son estas como estos palitos así por decirlo algo que son prolongaciones de los huesos con los que los peces pueden mover las aletas pueden maniobrarlas cosa que no tienen los condrictios y otra característica que tienen es esto que ven acá que se llama opérculo que es como una especie de tapa cobertora que cubre las branquias y otra de las características que tienen los opérculos es que le permite bombear el agua por eso por ejemplo los tiburones tienen que estar nadando todo el tiempo o estar en algún lugar que la corriente le haga la misma circulación de agua porque estos peces para respirar necesitan que el agua circule por las branquias para poder hacer un intercambio vacioso así que nada los peces óseos tienen un opérculo que cubre las branquias y hace ese laburo de bombear agua hasta ahí te voy bien Dami cualquier cosa me tirás si estoy mandando fruta tirá porque ahora viene lo más interesante que es lo que vas a decir dentro de los opteítios de los peces óseos tenemos dos grandes grupos uno es el que son la mayoría mayoría de mayoría de los peces óseos que podemos encontrar en el mundo que son los actinopterígios nunca me sale esa palabra muy bien pero me salió viste que son los peces que tienen las aletas radiadas que quiere decir que tiene aletas radiadas tienen las aletas provistas de radios si algo ven en este textolín es estas rayitas que están acá son los radios de las aletas y justamente si hay algo que tienen estos peces son radios por ahí los radios se lo puede mencionar como parte del esqueleto uno los puede imaginar como si fueran dedos de cierta manera exactamente o sea tienen una movilidad y una una capacidad de manejarse como si fueran nuestras extremidades exactamente de hecho este pez que lo pusimos acá justamente a propósito porque se ve bien los radios de las aletas si le miran un poquito acá van a ver que los primeros radios están separados y este pez que es un textolín rojo que habita el mar argentino camina con esas radios o sea es un bicho ventónico está asociado al fondo y se mueve y empieza como a mover esas patitas que son sus radios delanteros y los utiliza para caminar por el fondo del mar así que bueno esto es una aleta radiada y este es el gran grupo megagrupo de peces la mayoría de los peces óseos el 90% de los peces óseos forman parte en el 90% o en el 99% diría yo forman parte de este gran grupo y llegamos a el grupo tal vez uno de los más interesantes que es el de los sarcopterigios viste este me salió más fácil y los sarcopterigios son los peces óseos pero tienen que tienen esta característica es que las aletas las tienen lobuladas que quiere decir que tienen esta especie como si fuera una pata pero no quiere decir que no tengan radios porque por ejemplo este caso es el caso del celacanto el celacanto que es otro pez que es un fósil viviente que se lo creyó extinto durante muchísimo tiempo y se lo redescubrió en el océano índico si no me equivoco ahí por África si bien tiene como unas prolongaciones en tanto en la aleta pectoral como en las aletas ventrales y acá están los radios pero ya tienen como unas especies de extremidades más parecidas a las patas y de hecho de este grupo de peces provienen los tetrápodos y de ahí surgen todas las formas terrestres de los otros grupos vertebrados para ponerlo así muy muy coso el pez pulmonado este es un pez nativo de Argentina le he pedido sirena también es un pez increíble que tiene algunas características impresionantes pero bueno se los dejamos para que tarea para investigar no era el caso de la del pez pulmonado hoy avancemos hasta ahí estamos todos creo que describí todos los grupos y creo que ya venimos a la parte más identificatoria de las fotos y cómo registrar a ver si no me equivoco ah un detallecito más esto es en cuanto a la anatomía externa de estos peces lo que pueden ver acá usamos este gráfico de una mojarrita justamente para tratar de que después vamos a ver que las mojarritas son de los peces más difíciles de identificar pero para que vean algunas características físicas esto que está acá es se llaman escamas perforadas es lo que marca la línea lateral que le contamos al principio que tienen todos los peces bueno justamente estas escamas tienen un agujerito que es el que mostramos por la línea lateral no todos los peces tienen todo esto lleno de escamas perforadas algunos tienen todo completo otros tienen esta línea lateral incompleta y ahí se empieza a complicar y ahí se empiezan a poner complejos darse cuenta qué especie es cada pez lo interesante es que sepan que estas escamas que están sobre la línea lateral tienen un agujero y son importantes a la hora de identificar un pez puede ser la clave para diferenciar un pez de otro la cantidad de escamas perforadas que tiene pero básicamente para que si le decimos en un momento con Dami cuántas escamas perforadas tiene lo que hay que fijarse es esta línea y mirar eso dale Dami no bueno una división que no mencionamos es que dentro de los actinopterigios tenemos peces con escamas y sin escamas eso es justo que iba a decir creo que creo que nos faltó esa aclaración exactamente que particularmente para nuestro país es bastante importante porque tenemos dentro del orden de los uniformes los bagres muchísima diversidad de especies y no tienen escamas pero bueno para los peces con escamas las escamas perforadas en la línea media es algo importantísimo para la identificación así bueno como está marcado también la cantidad de escamas que hay desde la línea media hasta la leta dorsal o la leta anal exactamente estas son otras cosas que también miramos y lo mismo que estas aletas que están acá marrones que son las aletas predorsales que también en algunas especies nos dicen de qué especie se trata la cantidad de escamas que tiene ahí pero más que nada la foto era para entender más o menos qué cosas se miran de los peces y qué cosas no si hablamos de escamas perforadas es eso en el caso de los baile como bien dijo Dami no tienen escamas perforadas porque no tienen pero sí tienen línea lateral y tienen los agujeritos eso eso sí y lo que tienen es un mucus protector que le hace las veces de escamas aunque hay peces con escamas que también tienen mucus protector por eso se las vamos a complicar si le empezamos a entrar en eso así que nada más que nada para que vean el detalle o el esquema de un pez ideal esto es un pez ideal olvídense que esto lo vamos a ver así de fácil salvo que esté huerto bueno y el gráfico este marca también muchas medidas de proporciones de largos estándar de la cabeza del cuerpo y así y esas proporciones a veces también tienen que ver con la identificación exactamente incluso también otras cuestiones que hay que ver ahora lo vamos a ver un poco mejor cuando avancemos es que la posición de las aletas también nos puede decir qué cosas pero bueno más o menos es un esquema a grosso modo general de qué cosas le vemos a los peces en este caso los que tienen escamas algunas características que nos pueden decir de qué se trata vuelvo sobre lo mismo lo importante es saber que existe una aleta dorsal que existe una aleta caudal que existe esto más o menos y van a ver que hay peces que después esto ya se pierde porque tienen otra forma porque son uniformes y se les pegan unas aletas con la otra pero más o menos es como lo general ahora vamos a entrar en la parte más del registro en sí y ahora lo voy a dejar a Dami para que hable con ustedes bueno se ve medio cortado bueno esto también partimos de una situación bastante ideal porque al momento de fotografiar peces la mayoría lo hace de una forma medio casual de que ve algo nadando y captura una imagen o ve un pez muerto y le saca una foto lo ideal sería tener una pecerita armada para el registro que uno saca del agua saca del ambiente al animal lo pone en la pecerita para hacer una buena foto nítida de costado y después lo devuelve pero hay que estar con ese plan lo más importante me parece para poder usar una foto para identificar es que podrá ver el animal completo de costado una vista lateral bien despejada que se vean las aletas que no siempre se puede pero la forma la posición de las aletas y idealmente la cantidad de radios son todas cosas que a la hora de identificar van a ser van a ser clave ahí veo una pregunta de qué tipo de agua tendría que tener y si es para un instante de fotografía puede ser agua de la canilla sin problema mientras no haya una diferencia muy grande de temperatura que es por ahí lo que puede afectar más a los animales si es un minuto o dos minutos no tendría que hacerle daño al animal por ahí tener más en cuenta la temperatura que otra cosa bueno en muchos casos poder ver la boca también es importante para esta foto que está de ejemplo un dientudo que tiene boca grande es bastante fácil de ver pero pero hay otros peces que la anatomía del animal no te lo permite tan claro y por ahí es una foto aparte que se puede hacer de la boca y bueno y como muchísimos otros registros de otro tipo de fauna tener una escala del tamaño también también es importante y bueno como decía idealmente la foto podría tener una definición que te permita ver escamas o radios de las aletas que generalmente son las claves dicotómicas para llegar a una especie o en muchos casos esta foto que está de ejemplo es una especie que tiene escamas minúsculas y que sin una lupa no las podemos ver entonces no importa la calidad de la foto es medio imposible contar eso pero tal vez los radios de la dieta anal que son un montón que son como 40 si se puede si está suficientemente clara y bueno y el tema de la coloración en los peces es muy variable y pongo es un arma de doble filo porque en algunos casos te permite reconocer la especie vos ves un patrón específico que decís lo tiene esta y otra no pero también hay especies que tienen distintas coloraciones en la etapa de la vida que tienen algunas manchas que pueden prender o apagar digamos que son visibles o invisibles según las condiciones en las que está o la colocación del agua el estado de ánimo y un montón de cosas entonces es engañoso muchos peces que llaman la atención por su color o si hace frío o si es de noche si ocurre algo no tienen ese color entonces te hace pensar que es una especie completamente distinta y en realidad es un ejemplar que está pálido entonces digamos el color no siempre es algo confiable y ahora íbamos a pasar con un par de ejemplos específicos un par de ejemplos más violentos este parece difícil pero es fácil al lado de lo que viene pero bueno pero como para tener una idea de cosas que uno al principio no se le ocurre mirar ni ahí porque claro ahí también dice de que muchas especies en época reproductiva tienen colores más intensos eso también pasamos a la otra ahí pasamos a la otra ahí estaba preguntando Reggie si usamos agua del mismo lugar ¿se puede usar agua del mismo lugar? el problema es que a veces si el agua está muy turbia no va a poder ser el agua del mismo lugar siempre conviene llevar un poquito de agua que no tenga cloro entonces uno puede llenar la pecerita en el caso de que vaya a tomar fotos de peces y se lo quiera tomar más o menos entonces se llena con agua transparente lo que a veces se puede hacer es ponerle un fondo detrás verde o alguna cosa así como una cartulina eso también ayuda pero tiene que estar el agua el agua transparente y otra cosita referido al tema de los colores que también era lo que dijeron de la reproducción tiene mucho que ver aparte como dijo Dami el estado de ánimo del pez muchas veces sucede que por alguna característica que tiene el agua los peces están muchísimo más pálidos si el agua está muy turbia los peces tienden a ponerse pálidos justamente por una cuestión de camuflaje entonces tiene que ver con eso y hay peces por ejemplo los kilis que cuando se los saca del agua el bicho en el momento que sale del agua tiene un color y después cuando se estresa y todo pierde absolutamente un montón de veces los colores y es cuestión de instantes no es una cuestión de que el pez hasta hace mucho con un color sino a veces pasa que es rapidísimo así que bueno ahora vamos a esto que es más divertido bueno nada más para sí ahí Gabriel habla sobre los ciclidos que se ponen oscuros también en muchos casos por el estrés es el mismo caso que mencionas de los kilis pero al revés bueno acá traí un ejemplo de las viejas del agua porque primero porque me encantan y tenemos una diversidad enorme en Argentina y bueno son peces que no tienen escamas pero tienen placas óseas se cuentan igual o sea las placas en la línea que está sobre la línea lateral y bueno lo que decía de la boca justamente por su anatomía que tiene la boca hacia abajo en una vista lateral o desde arriba no vemos la boca y justo es una familia donde la boca es una clave fundamental para conocer el género y hay fotos acá de las bocas de cinco géneros distintos de vieja del agua la foto completa es la especie más común más conocida y pues tomamos comersoni al costado tiene una boca de género y postomus pero otra especie tiene la típica boca en forma de ventosa con las dos mandíbulas divididas en dos en hemimandíbulas en una foto en el campo uno no va a tener la posibilidad de tener la definición para ver los dientes pero también los dientes son en muchas especies son claves y hay veces que la única forma de llegar a especie es contar los dientes entonces uno con un par de fotos va a decir bueno pertenece a este género pero si no le contás los dientes no vas a saber de qué especie particularmente se trata bueno y ahí vemos otros cuatro géneros más hipoctopoma loricarictis loricaria y pseudomiodón esta variedad increíble de anatomía de de las mandíbulas de los labios de las comisuras con ramificaciones con distintas formas y y estas formas y ramificaciones determinan el género entonces simplemente para pensar si veo un pez y no le veo la boca cuán importante es sobre todo en las viejas del agua y una una característica también es que hay muchas especies que son esta como esta que estamos acá que es la la vieja más común hay un montón de especies que son directamente son iguales es muy difícil de diferenciarlas si las vemos así incluso cuando son pequeñas son chiquititas es muy difícil saber de qué especie se trata hasta que no crecen directamente y en este caso un montón de veces pasa que tenemos una foto perfecta del costado en el que se le ven todos los radios que está hermosa que tiene una definición extraordinaria pero dependiendo del lugar donde haya sido la captura ahí tenemos una ventaja con el lugar que por ahí en algunos lugares determinados sabemos que hay una especie sola entonces es fácil de determinar o creemos que hay una especie sola porque suelen aparecer ser peces en lugares que no teníamos pensado que existían esos peces si la vemos así no vamos a saber de qué especie se trata pero por lo menos podemos llegar al género con un juego así que bueno si ven vieja del agua sáquenla del agua apúntele al acoso y y sáquenle la foto o sean creativos para sacar una foto en la que se vea la boca sin sacarla también también exactamente pero tengan en cuenta eso y si encuentran un bicho muerto y quieren identificarlo fundamental darlo vuelta y sacarle una foto a la boca continuemos chau ahora se pudrió sí bueno y esto es algo hermoso divertidísimo y bastante imposible y luego sí bueno las tarariras o taruchas son uno de los peces más populares en la pesca deportiva de nuestro país este la que se conocía como oplias malabaricus la especie más común y ampliamente distribuida resultó que en la cuenca del plata era otra especie y ahora es oplias argentinensis pero además los últimos años se empezó a encontrar de que había más especies de las que se creía se clasificaron la última década creo que cinco especies nuevas y y básicamente el problema está en que oplias argentinensis es súper variable tiene una cantidad de pequeñas variaciones en color y en forma enorme entonces distinguir la oplias argentinensis de las otras que por suerte la mayoría están en el norte entonces en el río de la plata o en el delta no vamos a tener tantos problemas aunque puede haber alguna otra pero bueno yo todavía no no las reconozco pero una de las principales formas de distinguirlo son la forma de la mandíbula inferior y unos poros que tiene en cada lado de la mandíbula inferior la cantidad y disposición de esos poros es la principal clave para distinguir las especies después hay algunas que viéndola de perfil tienen la cabeza más larga con otra forma pero siempre queda la duda de qué especie es la que está abajo en el agua es como la mayoría de las veces uno le va a ver y la otra que sostiene Guille en su mano por la distribución no puede ser otra que Guille argentinesis pero el color y la forma de la cabeza es rarísimo exacto parece una Guille del norte claro parece una de las que debería haber en misiones pero en una laguna del centro de Buenos Aires y no le sacaste una foto a la mandíbula inferior no le saqué una foto así ni sabía que tenía que sacar una foto a la mandíbula inferior pero bueno estas son cosas que hemos aprendido ahora y sumando lo que dice Dami para completar más hay especies que podemos distinguir una de otra pero con las soplias lo que está pasando es que necesitamos dos características para saber de qué especie se trata no una sola porque por ahí podemos contarle los poros y ver la forma de la boca pero resulta que hay otra especie que tiene la misma disposición pero lo que tiene distinto es el arco arriba de la cabeza o la forma de la cola entonces hay veces que hay características que comparten y otras que no entonces es bastante bodrio llegar al final de las especies con todas las nuevas clasificaciones que se hicieron o con las nuevas especies que se han descubierto y las que están por descubrir porque probablemente ocurra y sigue ocurriendo que en el norte sobre todo se sigan describiendo nuevas especies porque hay fotos de bichos que cuando los ves no encajan en descripción de ninguno de todos los que están y también juega lo que decía Dami hay un tema que se llaman los morfotipos que a veces también tienen que ver con el lugar donde se crían esos peces o cosas que le ocurren entonces hay determinados peces que por ahí tienen aletas más grandes o son más finos o son más alargados pero tiene también que ver con el lugar donde están con los dorados se nota mucho en los dorados hay un montón de morfotipos más allá de que probablemente también haya más de una especie pero se notan mucho los morfotipos de acuerdo al lugar donde están si el dorado está en un arroyo de montaña probablemente tenga las aletas mucho más grandes que las que tiene uno en el Paraná Medio por su ciclo de vida y por un montón de cuestiones así que bueno nada con las oplias prepárense porque van a quedar todas en oplias SP en cualquier momento cuando arreglen vuelo de oplias argentinas casi sí en algún momento lo vamos a tener que hacer y chao y se acabaron las oplias otra característica que tienen es esta acá esta curva que se forma acá de las escamas hay una especie que la tiene bastante curva y otra que las tienen rectas pero las que las tienen rectas son dos especies entonces con eso solo no podemos saber de qué especie podemos saber que una especie hay que combinar cosas así que bueno nada les contamos que próximamente las oplias van a ser casi todas oplias SP porque va a ser imposible tenemos muchos por describir en misiones para mí también César está César que está ahí justo desde misiones bueno ahí ahí va a haber dos millones de mismos pero no entremos en eso por favor en misiones en formosa y probablemente en las provincias del noroeste tenemos todavía mucho por describir y por y registros limítrofes también de especies que no están que no se consideran en el país pero que pueden llegar a estar y le suma exacto ya ha pasado porque ya nos ha pasado identificando peces que hemos encontrado que aparecen peces que no estaban que no estaban dentro de Argentina bueno acá más que nada para que vean que tampoco solamente cuentan los peces fotografiados hermosamente en una pecera que capturamos muchas veces hay otros que nos ayudan a capturar los peces y también nos pueden servir para identificarlos en algunos casos nos sirve en otros casos no en el caso del carancho que se está comiendo una anguila tenemos la suerte que hay una sola anguila por ahora esperemos que siga así que nadie se le ocurra dividir las anguilas en distintas especies sabemos que cuando alguien se está comiendo una anguila es determinada especie y listo y se acabó no así con otros bichos que no entramos en esta cosa porque si no estaríamos esta mañana mirá si hubiéramos puesto las morenas ya estábamos hasta dentro de 200 años acá pero bueno nada acá tenemos una vieja del agua y un baresito un bares amarillo que se está comiendo vivuá así que también si sacan si ven un pez que se está sacando que está siendo comido por otro otro animal que puede ser un ave en este caso o lo que sea también vale como registro en muchas ocasiones lo podemos identificar y en muchas no pero muchas veces sí se puede así que súbalos igual sí a veces venimos diciendo que es tan difícil identificar pero en realidad hay algunas formas características que lo hacen inconfundible y entonces por más que uno ve una silueta dice es esto y con otros es totalmente lo contrario uno ve y llegamos a una familia nada más como mucho exactamente así que bueno si ven así saquen y suban que va como moto algunas se pueden identificar y otra cuestión que también queríamos mostrar es que por ejemplo otras cosas que se pueden tener en cuenta para registrar esto pasa mucho en el mar sobre todo no solamente podemos registrar peces en sí sino por ejemplo esto es un huevo de raya hay un montón de las rayas ponen este tipo de formato de huevo y la forma del huevo y la cantidad de estos cuernitos que tienen los formatos de estos cuernitos y el tamaño por eso acá está buena tomamos esta foto y le pusieron la moneda de dos pesos para tener una referencia nos puede ayudar a determinar de qué especie se trata que es esta este huevo corresponde a esta raya que se ve acá hermosa y que es un bicho que está en peligro crítico de extinción o sea que cuando aparecen estos registros es súper interesante y la verdad que se encuentran un montón de huevos en la playa y por ahí mucha gente no sabe ni siquiera que es un huevo en la raya y incluso hay huevos de tiburones que son muy muy poquitos la mayoría de los tiburones no ponen huevos no son ovíparos pero nos pasó que apareció un registro rarísimo de un tiburón que hay muy pocos registros en Argentina pero teníamos el huevo y está súper confirmado que el bicho estaba ahí y después otra cosa que cuando encuentran el bicho muerto en la playa también así como las viejas del agua está bueno sacarle una foto de la parte de arriba en el caso de las rayas por ejemplo se necesita tener esta línea que está acá para identificar si tiene esta que se ve acá si tienen especie de como si fueran espinitas o la disposición de las aletas que están por acá y también de la parte de abajo de la boca que también puede ayudarnos a llegar a qué especie de qué especie se trata así que no solamente podemos registrar peces a través de la foto estrictamente de un pez sino en este caso particular en los contrictios en las quimeras también en las quimeras no pusimos la foto tienen una especie de huevo alargado como si tuvieran unos como unos velos alrededor una cosa media rara bueno y no no lo incluimos en realidad pero con los peces óseos también hay algunas algunas partes anatómicas del esqueleto que ayudan un montón a identificar por ejemplo en los bagres las chuzas el hueso de las aletas pectorales a veces te identifica una familia o un género sí sí incluso a veces tenemos especies que son únicas en determinado lugar si aparece una quilla de bagre en el mar estamos hablando de un bagre de mar no puede haber otro otro silurido no hay otro silurido en el mar así que nada si suben cosas que parecen peces también a veces se puede llegar a identificar parece mejor dicho que son partes de un pez también a veces podemos llegar a la identificación pero bueno no siempre el objetivo es llegar a la especie pero por ahí saber más o menos qué clase de animales está bueno exactamente con los huevos de raya se puede se puede llegar muy específico llegar bastante bastante a la especie que se trata si el huevo está en medianamente condiciones muchas veces le faltan las cuatitas y no vamos a ver qué es pero también por ahí con el tamaño podemos llevar así que nada se las tiramos como otra cosa más y bueno ahora vamos a ver un poquito del proyecto de peces de Argentina en comparación con otros proyectos de grupos de animales no tenemos tantos registros porque es difícil fotografiar a los peces pero bueno estamos ya acercándonos a las 4.000 observaciones 386 especies si pensamos en un total de aproximadamente de mil vamos en un camino bueno realmente hay usuarios que aportan un montón que están en lugares donde hay una diversidad de peces enorme y también hay fanáticos que están sacando fotos a peces y pescando a cada rato nosotros dos incluidos pero hay unos cuantos más y acá presente lo veía a César Gabriel una masa digamos que haya gente así que se enganche y que pueda compartir los registros y bueno y se puede ver en las especies más observadas de que claramente son las que son comunes en en el delta del Paraná que es donde tenemos el grueso de los registros exactamente por eso se ven el sábado la tararira las madrecitas y aparte son bichos que se ven también sí podemos tener 200 especies ahí pero son estas las que van a fotografiar siempre las provincias del norte tienen una cantidad de especies increíble y todavía está subregistrado así que esperamos que que se pueda seguir sumando gente de de todo el norte porque por ahí digamos el Paraná y el Paraguay son los que tienen la mayor cantidad de especies pero pero las provincias del noroeste también tienen un montón de endemismos en cuerpos de agua menores que son muy interesantes y todos los que están en el sur también hay un montón de bichos que son medios endémicos y estaría bueno que empezara a tener algún registro y los bagrecitos de torrente de las sierras y de la corvillera prácticamente tenemos especies distintas en cada curso de agua y eso son difíciles de ver directamente así que fotografiarlos más todavía pero bueno yo creo que a medida que se vaya sumando gente los vamos a ir teniendo exactamente acá habías puesto algunos registros así un toque todo alocados que aparecieron vea justo esta César querés comentar bueno acá esta foto de César la queríamos destacar porque es un animal que todos estábamos al tanto de que existía porque se clasificó en el año 2019 es ah está también Julián de Formosa que bueno ah Julián están todos hoy sí sí bueno el gimnogeófago Harshi es un gimnogeófago es una chanchita digamos que se clasificó en el 2019 en el arroyo Cuñapirú se sabía ya hace unos cuantos años que de un grupo de gimnogeófago había algo raro que no eran la misma especie que ya se conocía pero bueno se identificó esta hace nada hace un par de años simplemente y la verdad que una especie que apenas se clasifica tener un montón de registros fue una locura así que gracias a a la cámara subacuática de César podemos tener estos registros del animal en su ambiente sin ser molestado por eso lo queríamos compartir ya que está Julián ya que está Julián ahí pasamos al siguiente y ahora pasamos a la de Julián ahí estamos este es Julián y este es un registro del río Paraguay en Formosa de un bagrecito que a primera vista es un bagrecito también igual que las que las viejas del agua hay varios grupos de bagres que son todos muy parecidos pero que la forma de las aletas y del cuerpo van variando el tamaño de la cabeza de los ojos y y bueno cuando se subió este registro no sé si se subió como como un bagre amarillo como Pimelodus Maculatus o se subió como Pimelodus y y al instante lo vimos raro está Julián ahí que cualquier cosa que nos diga él Julián decís cómo lo subiste no me acuerdo no lo había subido como el plateado como plateado por decirlo bueno pero no importa pero bueno pero le vimos como que la forma de la como bagre amarillo era que lo había subido ahí está Julián ¿cómo cómo? como bagre amarillo ah como bagre amarillo sí sí pero bueno la aleta diposa que es la aleta que está atrás de la dorsal que no tiene radios en los bagres es bastante característica sirve para para identificar bastante tenía una forma completamente distinta de la del amarillo y hay especies que son así de cuerpo más alto pero la cabeza también era rara y tenía ojos muy grandes y empezamos a buscar a buscar a buscar y terminamos encontrando digamos claves imágenes de ¿cómo se llama? de colección de un museo de una especie que prácticamente no hay fotos que es Pimelodus misteriosus el bagre misterioso que es conocido hace décadas es una especie identificada y que existen en varias colecciones pero yo es la primera vez que veía una una imagen del animal fresco así que bueno poder poder verlo y haber llegado a a decir que era esta especie que se lo se lo preguntaba Guille se lo preguntaba un par más le mandamos las fotos a a una bióloga que trabaja a Mercedes Aspelicueta la que lo describió le mandamos la que lo describió le mandamos es el tuyo y finalmente resultó ser así que bueno casi no hay imágenes de de este de esta especie fresca digamos no sé si estaba vivo o no pero estaba ahí hace poco eh y no sé interesantísimo y por último bueno queríamos poner acá una especie común que es el sábalo Proquilodus lineatus eh una de las especies de importancia ecológica en el en la cuenca del plata más más crucial eh hay algunos trabajos de hace décadas que decían que como el 60% de lictiomasas de peces del Paraná o sea de de cada 100 kilos de pez que hay en el río 60 eran de sábalo probablemente con la explotación intensiva ahora sea menor pero bueno eh es una especie clave en la en la red trófica red trófica por demás y que tiene una distribución muy amplia para ser un pez grande porque llega si bien ahí tenemos registros como como bastante confinados al litoral y alguno en el noroeste eh es un pez que llega a la provincia de Córdoba que que se mete por cada pequeño afluente de la cuenca del Plata hacia el Chaco eh a distintos sectores a lagunas pampeanas por ahí no muy conectadas que deben haber llegado con alguna inundación eh es digamos un una especie muy amplia y muy interesante y y bueno y también para representar un poco esto es una de las especies más registradas eh en Argentina de peces y sí que raro que no hay registros de sábados en misiones bueno es que por ahí tal vez hay uno solo ahí arriba pero tal vez no haya nadie que haya ido a sacar fotos o sea puede pasar eso lo mismo debería haber esa que está José por ahí un día que se vaya al dulce y se fije a ver si hay un pescador que saca un sábado que nos falta por ejemplo acá deberíamos tener totalmente deberíamos tener sábado también este así que bueno falta nos falta completar figuritas pero pero sí lo más interesante es que justamente el pez que como dijo Dami es la este en cuanto a la biomasa tal vez sea el más importante no tal vez es el más importante de la cuenca es justamente el más registrado y es justamente el que vemos que está por todos lados en toda la cuenca de plata o sea más allá de que por ahí falten registros puntuales en algún lado este se se ve así que nada aparte que es un bicho que se ve es fácil de ver no es y es inconfundible o sea esa es otra ventaja que tenemos con el sábado no es que este hay más allá de que hay otros peces que son parecidos como por ejemplo la boga este un pez que esté filtrando la superficie la boga esa no lo va a estar siendo nunca o sea que si vemos una boca saliendo de una superficie filtrando sabemos que se trata casi con seguridad nuevamente vamos a la boca la forma del pez puede ser bastante estándar pero la boca es inconfundible exactamente así que bueno acá tenemos el el sábado no sé que más habíamos puesto no creo que creo que estábamos acá gracias por su tiempo y damos este lugar para para las preguntas y y eso voy a dejar de compartir pantalla así puedo arreglar un poco más esto ahí está muy bien bueno pueden preguntar lo que quieran estamos justamente la idea era más referirnos a eso Ana Bela al ministro yo como tengan ganas yo les quería dar las gracias estuvo súper claro lo que sí les iba a pedir es para gente como yo que soy de plantas con qué salgo para ir a sacarle fotos a los peces escala o algo que me sirva qué más qué cosas llevan ustedes cuando dicen bueno quiero registros hoy toca peces una pecerita una de acrílico como decía Reggie depende es variable porque o sea si uno va a pescar se puede llevar la pecerita para sobre todo para los ejemplares chicos y si no es tratar de sostenerlo un momento en un lugar plano sacarle la foto y listo incluso con el celular si por ahí tener algún objeto como como escala pero es más pensar en la posición que se saca la foto que otra cosa me parece sí que ya aprendimos de costado de abajo pero fundamentalmente tratar de que se le vean las aletas eso es como como la clave podríamos decir como la norma genérica es tratar de que se le vean las aletas porque eso nos indica un montón de cosas hay especies por ejemplo hay una cuchilleta que hay tres especies distintas y las tres especies las podemos diferenciar por la posición de las aletas la posición relativa la posición relativa entre la dorsal y la anal exactamente o sea es una que está acá y otra que está un poco más atrás una que puede estar un poquito más acá y otra que está un poquito más allá y le cae a otra que está acá entonces si cae depende de donde caiga es la especie de que se trata por eso es medio como en realidad lo que hay que tratar es de que se vea lo mejor posible las aletas y lo mejor posible en la boca es otra cosa que muchas veces hay que determinar pero si yo tuviera que poner un ranking pondría primero que se vean las aletas y después que se vea la boca acá Julián les dejó dos preguntas respecto a dos especies dice ¿cómo se hace con los Astianax y para los sería Mentaucia? y no sé por qué se ríen porque además Catalina también les tiene otra pregunta que está interesante así que no es que justamente los los carácidos son los más difíciles de determinar muchas veces implica no sólo contar escamas en la línea lateral sino que en varios es la cantidad y forma de los dientes y si vos las Astianax son las mojarritas comunes si no tiene un animal de 10 centímetros verle los dientes se complica bastante o sea bueno se determina en lupa como 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 se hace con la anatomía de una flor algo así por eso nos reíamos cuando dijo Astianax y encima ahora ya se abrieron en más en más géneros o sea que ahora ni siquiera es que vemos una mojarrita y decimos Astianax antes eran todas prácticamente ahora hay un montón de géneros y se han abierto un montón de cosas así que estamos en problemas con las mojarras con las fotos pero bueno algo podemos hacer o tratar siempre algo se puede achicar acá Catalina tiene una pregunta pero me parece que no te van a poder responder mucho hoy que pregunta si los Axolotes son peces no no son peces tienen cuatro patas así que así que Catalina te voy a estar invitando para cuando tengamos la charla de anfibio exactamente pero la regla la regla es que la regla o la la antirregla es que no tengan patas si tienen patas es este patas es que les sentí patas es algo que no es pez exactamente por más que los Axolotes tienen branquias y eso muchas veces lleva a la confusión exacto o sea no es condición necesaria que tenga branquias son muchos que no vamos a ver acá en Argentina tampoco son en una pecera endémicos de México que están casi imposibles tampoco los vamos a ver silvestres me parece porque están ahí como sabes que hay en el equivalente al lago de Palermo de la Ciudad de México hay Axolotes que se silvestraron y cada tanto pasa lo mismo con los peces que en México sacan fotos de garzas blancas comiéndose un Axolote si buscan la especie en iNaturalist saquen el filtro de Argentina van a poder ver un par quizás alguno devuelto a la naturaleza sin ningún tipo de control ahí Malena comentaba que en Argentina hay pero bueno son mascotas domésticos en Argentina no hay ningún anfibio con cola no hay salamandas hay las salamandas creo que hay un poco más al norte creo que en Bolivia ya hay pero no estoy seguro así que eso pregúntale el anfibio yo quería decir una cosita más perdón para sumar a lo que comentaban antes que me parece que está bueno también cuando vamos a registrar peces yo que no soy pescador que no sé nada de peces siempre que voy a un río y hay pescadores trato de acercarme y ver lo que están sacando por lo general bueno es medio polémico meterse ahí entre los bichos que ya están muertos bueno es una cuestión ética pero lo cierto es que esos pescados están afuera del agua y se pueden hacer registros interesantes y cada tanto surgen cosas que pueden llegar a ser interesantes ahí ya queda en cada uno a ver si está de acuerdo con eso o no a mí me parece que es interesante y nada que lo tengan en cuenta también que si en algún momento ven pescadores acérquense por lo general tienen buena onda le preguntan si salió algo si le pueden sacar fotos a los que sacaron a veces lo tienen en botellas incluso así que puede llegar a ser una forma interesante y de hecho estaría bueno pensar en alguna forma para integrar a los pescadores sobre todo yo tenía un preconcepto muy grande contra los pescadores porque decía bueno estos tipos que matan todo y demás hasta que lo conocí a Guille que se dedica a la divulgación de la pesca desde otro lado entonces me parece que está bueno también y hay un montón de gente y sobre todo en estos lugares donde hay tanto endemismo y demás sería interesante tratar de buscar alguna forma para acercarse a esta gente que por lo general tienen buena voluntad también y están interesados en la naturaleza quizás llegan desde otro lado que nosotros los y las naturalistas hay algunos registros interesantes que han surgido así como decís vos Leo por ejemplo han aparecido algunos megachos o bichos que están en vías de extinción en gente que se tomó el laburo de sacar una foto a algo que estaba en el mostrador vendiéndose en una localidad de la costa así que a veces esas cosas también suman de hecho tenemos muchas especies en la plataforma que solo han sido registradas así de pescadores ajenos al que subió el registro exacto Regina tenía una pregunta primero ya que esto es lo que decían recién a mi hermano le encanta pescar pero siempre hace pesca con devolución así que lo que voy a decir es que saque fotos y después antes de devolverlo exactamente mi consulta era que en realidad cuando estuve en misión en la última vez cuando todavía se podía viajar había sacado varias fotos de peces pero desde la pasarela de las taratas o sea que lo general se ve un poco el costadito más que todo el lomo y me da un poco de pudor subirlas a Argentina porque realmente me parecía que salvo de alguien que conociera mucho de la ectiofauna del lugar para ahí la podíamos determinar así que no sé si por ahí subirla y que me pongan no se sabe o que por ahí puedan servir subirla seguro o sea aunque sea una aproximación podemos tener y ya ya enriquece la plataforma me parece hay algunos como decíamos hay algunos que por ahí con alguna formita con algún patrón de coloración podemos decir es este y hay otros que decimos bueno es un ciclido es un bagre y hasta ahí pero de cualquier modo siempre sirve dale la subo entonces y si viste esos gigantes negros que están ahí que todo el mundo dice que son mangueruyú ese es un endemismo de la cuenca del Iguazú así que ese es su hilo que es fácil de identificar acá les habían dejado en el chat José preguntaba si por el esqueleto se pueden identificar los peces el que sabe esqueletos pues realmente sí pero algunos sí algunos sí como decía antes algunos casos particulares se pueden se pueden reconocer se me vienen a la mente más que nada algunos algunos hilo uniformes algunos bagres que que tienen formas del cráneo o formas de de las aletas muy muy características o el acerrado de las de las chuzas pero no digamos no es no es una regla general en algunos casos sí en otros no las viejas del agua o los cascarudos digamos los que tienen placas óseas es más fácil porque la estructura del cuerpo se mantiene bastante parecido a como están en vida y después hay muchísimos otros que nada con suerte podés saber el orden todo es cuestión de suerte acá Julián les pregunta bueno tuvo un problemita con el Zoom dice pero que tengo que observar para identificar Pimelidela y especies parecidas es malvado dale dame y decíle que tiene que mirar las aletas adiposas de arriba medio son los algo en la aleta adiposa había realmente no me acuerdo las claves es el bagrecantor ¿no? el bagre gris sí es la forma de la aleta la forma de la aleta dorsal y también la proporción con respecto a la aleta que está abajo más o menos la altura es una cosa media difícil porque son dos o tres especies que son muy muy parecidas pero la la forma de diferenciarlo es con la aleta adiposa que es la segunda aleta que tienen cuando les contamos que tienen aletas dorsales en este caso tienen dos aletas dorsales los silúridos y los caracidos tienen una aleta radiada en el caso de los silúridos y una aleta adiposa que es la segunda no tiene radios con eso los damos cuenta y acá Gabriel es difícil es difícil no es sencillo perdón acá Gabriel pregunta algo que me parece que nos va a servir a todos y pregunta material de lectura o algo por el estilo para peces argentinos la guía de Fabio peces del Paraná guía ilustrada está bastante buena esta lo tienen que conseguir con algún amigo que tenga en parques nacionales pero si no pueden bajar el pdf la guía de predeltas creo que de material de divulgación de peces de agua dulce argentina es lo mejor que se ha hecho se consigue en pdf online gratis impreso está difícil creo que no lo hicieron más y bueno la guía que mostrabas antes de Fabio Baena de un pescador de acá de Rosario lo hace desde desde un lado medio artístico es un pescador con muchísimo campo y que ha recorrido para conocer digamos de forma de forma individual a cada especie intenta ser como una guía de campo parecida a las que existen de aves no es tan fácil pero como una guía general está bueno y de claves específicos el problema es de que no hay nada actual centralizado o sea están está muy repartido en papers así aislados y después tenés libros de Ringelet que son de hace 70 años está todo muy diverso esos libros están buenísimos pero están totalmente desactualizados hay especies que no existen más hay especies que no se conocían y entonces es un bodrio también meterse con eso me imagino ahí en el chat les dejé el link para la guía de los peces del parque del predelta que es súper fácil como dijo Damián de encontrar hay en mar también hay algunas publicaciones de liquidette que se pueden conseguir también en pdf ah si el INIDEP también tiene pocas especies pero están muy buenas en el INIDEP buscan en la página hay guías de identificación de de tiburones y de rayas fundamentalmente en el INIDEP lo que van a encontrar y también en general lo van a encontrar de esa manera que va a ser lo que más se va a encontrar son las especies de interés comercial entonces van a tener mucha información sobre las merlusas las anchovas los peces reyes por ahí falta de otros grupos que son diversos o sea por ejemplo este pez que tengo este libro que mostré recién se llama peces marinos de Argentina cuando al principio dijimos que había más o menos 500 especies escritas el libro este tiene 70 o sea que ahí es como que hay alguna falta pero hay un montón de libros hay otro que se llama peces estos son de Editorial de Arrecife peces y pesca deportiva de Argentina y otros peces de Arrecife y ambientes costeros hay como varias pequeñas publicaciones en las que se puede juntar un montón de cosas de hecho nosotros vamos haciendo eso y otra cosa que hacemos también dentro del proyecto Pese de Argentina en el en el diario del proyecto vamos cargando y metiendo ahí papers guías cosas que vamos encontrando que pueden servir para identificar están todas metidas ahí adentro es como una gran biblioteca es el único lugar que no está disperso está todo ahí metido creo que nos olvidamos de decirlo al principio de todo de que estamos tratando de juntar todo el material que encontramos que está bueno ahí y entonces en el mismo proyecto de peces argentinos uno lo puede ver tiene un compendio de todas estas cosas nos habíamos olvidado así que todo el mundo invitado a sumarse al proyecto de peces de argentina que ahí les dejo el link ahí está la biblio ahí los encuentran aquí ya también y a un montón de gente más para preguntar porque estoy segura que eso va a venir y bueno nada a sacar fotos ahí ya estaba Julián comentando creo que iba a ir a mirar a sacar a poner así que únanse al proyecto van a poder Julián tiene grandes registros César también que andaba por ahí Julián tiene registros increíbles él va a está en Formosa entonces tiene este un acceso a un lugar incluso que está poco explorado entonces este cada vez que sube algo es un dolor de cabeza Julián no básicamente porque porque nos sube cosas que decimos ¿y esto qué? ¿de dónde lo sacó? y bueno hay que andar mirando pusimos el primero Misteriosus pero en realidad hay un par de bagres más que también están ahí como que ¿qué es esto? y realmente ahí es cuando uno ve el alcance que tiene la plataforma de ver cosas que se le escapan al que trabaja formalmente en esto hay un un bagrecito que pareciera Pimelodus blochi que es una especie que está en casi todas las otras cuencas menos la del Plata o o en realidad está como marginalmente en otros en Paraguay y en Bolivia en la cuenca del Plata pero en Argentina no está en ninguna lista y parece ser eso y tenemos una foto que subió Julián y quedó ahí como dando vueltas y hay que ir a buscarlo así que bueno Julián seguí seguí causando los problemas eso es seguro no lo interesante es eso también como siempre decimos esto recomiendo un poco lo que decía Dami que tiene como un potencial muy grande y sobre todo por estas cosas que son relativamente poco exploradas y sobre todo en regiones que no están tan exploradas tampoco bichos tan poco carismáticos carismáticos en el sentido de que no son populares como los peces hay un potencial enorme de hacer descubrimientos justamente y medio que la ciencia ciudadana va desde ese lado también tenemos ejemplos de descubrimientos que se han hecho de especies nuevas con A.Naturalist en todo el mundo acá ya tenemos alguna que otra cosa también interesante pero con los vertebrados siempre es más difícil porque son pocos y están relativamente conocidos pero dentro de lo que son los vertebrados siempre hay como justamente los pocos carismáticos es donde hay más potencial entonces como incentivo siempre está bueno tener esto como que se puede hacer siempre está bueno subir todo porque no sabemos a lo mejor con la foto que sacamos que no nos convence demasiado además a lo mejor se puede hacer un descubrimiento interesante o por lo menos arrojar una pista interesante para que después lo vea otra persona y diga uy bueno esto acá hay algo cuanto mejor sean las observaciones por supuesto más pistas vamos a poder arrojar más luz vamos a poder arrojar sobre sobre ese misterio pero nada a mí me parecía súper interesante también como tocar este grupo de peces porque nada siento como que hay muchísimo potencial a mí me parece muy misterioso todo lo que está bajo el agua no lo vemos encima entonces hay como una cosa ahí que es atractiva y bueno nada vayamos a tratar de conseguir más observaciones de peces que seguro vamos a llevarnos sorpresas gratísimas hay cosas muy muy locas y muy interesantes que han aparecido dentro de la plataforma incluso en el mar también eso también hay que decirlo incluso otro dolor de cabeza que nos ha ocurrido es con los bagrecitos que nombró en un momento pasó Damián los bagrecitos de las cordilleras hay un montón de bagrecitos endémicos de cada cuenca prácticamente y tuvimos que buscar un trabajo que habían publicado en la universidad en Lille yo creo que era y estaban todos los bichos descriptos o gran cantidad de bichos descriptos y tuvimos que andar comparándolos a ver si encontrábamos cuál era en muchos casos llegamos en muchos casos no pero bueno también es interesante por eso ir sumando bichos y otra cosa que también empieza a ocurrir con esto es que vemos peces traslocados que no deberían estar en tal lugar y de repente aparecen y está bueno también tener el registro por la dimensión de que eso está pasando pasa bastante bueno hay alguna otra consulta o comentario ya no quiero echar a nadie pero ya nos hemos estamos casi por la hora y media la verdad que se hizo súper llevadero porque yo de peces como dije poco nosotros tampoco le hacemos creer a ustedes que salen bueno bueno este espacio me parece fantástico yo hice lo mismo con las plantas exactamente y acá Gustavo frase súper atinada dice que se los noto como peces en el agua así que chicos un aplauso muchísimas gracias y recuerden el grupo de peces de Argentina que la Biblio la van a encontrar todas juntas ahí y bueno y a Guille y a Damián que bueno nada César dice que nos escuchó hasta la madre bueno mejor genial le agradecemos a César siempre tiene que empezar a identificar plantas que estén abajo del agua ahora ojo no está tan podría ser peor bueno muchas gracias a todos los que se sumaron la verdad que estuvo buenísimo estuvo muy bueno chicos muchas gracias y ahí César dice que tiene tengo inodorus nuevas ah hay inodorus ah esa sí no digo si es de peces bueno a mí me suena planta pero nada que ver no son plantas son plantas son plantas son plantas son plantas varias sacó ahí César sacó algunas plantas rarísimas de Nisiana así que César también otro que ha sumado un montón de registro porque Misiones es como el el Shangri-La de los endemismos de Argentina de peces literal cada cuenca cada río tiene un escalón grande que ha hecho que que tengan una diversidad cada arroyo arriba y abajo de cada salto de cada arroyo tenemos especies endémicas las Misiones entonces es para para recorrerlo minuciosamente centímetro por centímetro una última pregunta antes de cerrar ¿redecita de acuario cuando salimos a sacar fotos sí o no? sí siempre asumo con vos nos ha pasado no tener esa redecita y tener que sacar los peces con la mano lo sacamos con la mano para registrar pero bueno pero lo sacamos así que pero sí sí una redecita nunca viene mal hay algunas formas de hacer algunas redes este más portátiles si no es medio incordio andar con un cuadro grande para para charquear es es medio medio complejo pero pero bueno hay que andar con alguna algún elemento para capturar peces lo interesante es tratar de en la medida de la posible si podemos si tenemos contacto con gente como Guille o como Damián en el lugar donde estamos tratar de organizar en algún momento una charqueada yo me me pasó de haber ido a un par de charqueadas con Guille y realmente claro cuando sacas las cosas del agua ves la diversidad de cosas que tenés abajo y lo que podés sacar con una red entonces ahí se te prenden un montón de luces yo veía esto ni de casualidad me imaginaba que había tantas cosas abajo o tanta diversidad en un lugar como un lago artificial en el medio de la ciudad de Buenos Aires ahí hemos registrado no sé 6 o 7 u 8 especies no me acuerdo igual sorprende el lago de regatas a mí me sorprende un montón la cantidad de bichos que tienen hay hasta dorados bueno una vuelta habían largado un chucho incluso pero bueno nada es interesante y si está la posibilidad de que organicen una cosa así en algún momento por lo menos una vez y sobre todo en lugares como Misiones Formosa y podríamos hacer una gira Misiones Formosa estaría bueno ojo es una posibilidad que si se puede organizar en algún momento es súper lo financia Argentina sí tengo que conseguir financiamiento todavía pero bueno cuando eso ocurra podemos hacer la gira pueden conseguir financiamiento ustedes y nos tomamos con Argentina también se las tiro la gira loca en busca de los peces perdidos pero no no solamente peces eso también es interesante porque en las charqueadas aparecen otras bichas también hemos ranas renaguajos extraños otros artrópodos crustáceos crustáceos y ahí empezás a flashear porque empiezan a aparecer cosas extrañís así que sí quizás estamos acostumbrados a las salidas de observación de aves o de plantas pero bueno las charqueadas son un recurso muy piola hay que conseguir a alguien que sepa pero si se puede organizar pescadores en todo lado donde hay agua hay pescadores así que es cuestión de organizar eso bueno listo yo era el comentario que quería hacer gracias muchachos muy bueno felicitaciones bueno gracias muchísimas gracias a todos estamos ¿no? estamos sí chau nos vamos ahora sí adiós chau buenas noches gracias de nada de nada